Soy Elena y tengo 38 años. Ahora tengo un empleo que se adapta perfectamente a mi estilo de vida. Me encanta trabajar cara al público porque me da la oportunidad de relacionarme con la gente. Y la verdad es que cuando los clientes me dan las gracias, mi trabajo cobra todo su sentido. Elena tiene una discapacidad orgánica que no le impide desempeñar con éxito su trabajo. El aire puro y el ejercicio le despiertan cada mañana. Y Dickens y Austen llenan de historia su tiempo libre. Aunque la mayor de sus pasiones es viajar. Próxima aventura, China. En la Comunidad Valenciana logramos en 2014 que una oportunidad laboral cambiase la vida de más de 700 profesionales en riesgo de exclusión. Más de 5.000 en toda España. ¿Nos ayudas a seguir sumando?